hola chicos bienvenidos otra vez aquí al canal les saluda mega 59 y si no no se preocupen esta ocasión no es la continuación de lo que es mine colonies ni mucho menos una explicación pero lo que vamos a hacer ahora chicos es un vídeo gracias a jenny que anteriormente ya me lo había pedido estaba buscando en cuanto lo que eran mis vídeos que había grabado de que había hecho uno para lo que ella me estaba solicitando no ella quería que yo hiciera un vídeo de cómo nosotros podemos descargar tectopia no jenny rivera y pues vamos a hacerlo chicos de acuerdo en lo primero es que nosotros debemos tener en cuenta y bueno obviamente tener nuestro minecraft de acuerdo ya esté descargado y ya sea con el t launcher que es este uno de los de los launchers que yo recomiendo también existen otros de acuerdo como el phoenix u otros demás de acuerdo ahora normalmente yo este recomiendo bueno ya tenemos la versión 1.6 perdón 1.16.2 de las cuales es una de las actuales de acuerdo sin embargo yo siempre recomiendo chicos este tenerlo que es la 1.12.2 si es que ustedes se quieren colocar mods bien en esta ocasión me encuentro que con el launcher este oficial de acuerdo vamos a ir acá al apartado de instalaciones aquí dice crear hacemos clic aquí y aquí en versiones buscamos la 1.12.2 en la ocasión que yo les voy a enseñar sí porque es este este vídeo digamos que va a subirse chicos en el apartado de poder este completar a la lista de reproducción que yo tengo detectó que así que no se preocupen esto es un vídeo digamos un poquito especial y también a solicitud de jenny de acuerdo bien le damos acá en crear chicos y si ustedes este no desean este ver esto no se preocupen de todas maneras dejo el link abajo en la descripción para que ustedes puedan descargarse lo que este copia de acuerdo muy bien una vez hecho esto en esto que dice 1.12.2 le dan clic en jugar esperamos a que se descarguen los archivos de más bueno obviamente de manera automática de acuerdo y mientras nuestros archivos se van descargando de manera automática nosotros vamos yendo a nuestro explorador favorito en google y yo les recomiendo chicos buscar lo siguiente ok en google chicos van a tener que buscar lo siguiente si van a buscar lo primero que es el forge que es para el 1.12.2 así siempre tiene que iniciar de acuerdo hacemos clic en la primera opción esto todos estos links en los cuales estamos ingresando ahora este lo van a tener la descripción del vídeo así que no se preocupen sobre todo solamente sigan los pasos como nosotros lo vamos realizando de acuerdo el minecraft todavía sigue descargando de acuerdo está bien nosotros acá en el force veamos que sea para 1.12.2 le damos clic en instalar muy bien esperamos unos momentos porque nos va a enviar a una publicidad pero parece que últimamente no hay publicidad aquí lo que es este bueno en esto debería damos clic aquí en skip que es saltar o skype no y lo guardamos en este caso lo guardar en el escritorio si el force vamos guardar y automáticamente chicos tenemos que esperar aquí que descargue nuestro explorador ya sea aquí o en firefox aquí arriba sin tienen que esperar a que se descargue de manera completa en esta ocasión yo conozco mi explorador que cuando termine este círculo de color naranja significa que ya ha sido descargado digamos de manera completa mi archivo bien perfecto ya tenemos allí correcto ahora mismo también vamos otra vez a google y en google vamos a buscar chicos optifine 1.12.2 si hacemos clic allí hacemos clic en optifine en download el primero obviamente y acá buscamos chicos la versión 1.12.2 damos clic aquí en mirror si quieren este con publicidad dan aquí en download yo lo voy a hacer aquí en mirror y haciendo clic aquí en mirror nos lleva directamente a lo que es el optifine este este link también lo van a tener la descripción como les vuelvo a reiterar chicos no se preocupen vamos descargando sin descargamos optifine hemos descargado el force perfecto lo que viene a continuación es este ir a google chicos ir al apartado acá y escribir tectopia 1.12.2 y en el apartado primero que dice que course force hacen clic de acuerdo y una vez he realizado estos chicos ustedes pueden ver acá la interfaz revisen siempre esto en cuanto lo que es este la versión acá por ejemplo no me está mencionando para qué versión es de acuerdo acá sólo dice versión un juego force nada más pero no me dice si es para la 1.12.2 acá lo que veo es 1.12 nada más no veo para la 1.12.2 que es lo que nosotros en realidad deberíamos tener hasta incluso las personas hacen preguntas y es que está para las versiones este más o menos actuales no pero bueno y vamos a descargar acá en esta ocasión chicos y si funciona pues les voy a dejar este link sin ningún problema de acuerdo no se preocupen en cuanto a ello esperamos a que nuestro minecraft mientras esté está descargando creo que ya terminó de descargar vamos aquí en guardar vamos a ver que descargue tectopia de manera rápida perfecto bien vamos a tener básicamente bueno nuestro minecraft acaba de ya crearse ya vamos a minimizar un momento acá chicos vamos a ver uy la música la música de minecraft options music y descargo pero bueno lo bajo todo esto de acuerdo continuo estos son los tres archivos chicos que nosotros vamos a tener para poder este instalarnos el tectopia si lo estoy haciendo así un poquito agilerado porque tengo cositas chicos que ver también pero no se preocupen si bien una vez una vez hecho eso chicos acá este ustedes en minecraft dan en dan en language pero vamos a cada opción si es que también quieres desactivar la música primero vas a music y bajas esto hasta el fondo luego acá te vas a language acá ponen lo que es en español yo siempre recomiendo y lo voy a decir una y otra vez siempre recomiendo que sea en español españa debido a que la mayoría de mods está traducido en español españa si si tú deseas tenerlo en español de chile español de argentina de méxico uruguay venezuela de acuerdo puedes hacerlo sin ningún problema pero hay muchos mods voy haciendo clic en español españa hay muchos mod chicos como les vuelvo a reiterar que siempre se van a traducir o se van a poner en español si es que tú tienes tu minecraft en español españa si una vez hecho esto damos clic a que han hecho nos vamos ahora mismo a controles en controles yo quiero este desactivar lo que es alto automático la sensibilidad siempre lo tengo más o menos en 70 o 75 creo que me vendría bien o bueno hay 76 hecho nos vamos a gráficos sé que estoy un poquito volando chicos no se preocupen si nos vamos acá en gráficos vamos a hacer clic acá en detallado si es que depende ya de tu computadora en esta ocasión pues yo si en mi configuración yo lo tengo de esta manera de acuerdo en rápidos en suavidad iluminación suave le pongo no acá en tamaño la interfaz pues es obviamente acá atrás es obviamente este para ver el tamaño de esto del menú en brillo pues lo pongo hasta el máximo en partículas le pongo las mínimas esto lo dejo tal cual como está las nubes le pongo que no bueno obviamente como no lo tengo en pantalla completa acá me aparece esto no no pero si ustedes ya van a empezar a jugar hagan clic aquí se les va a aparecer en pantalla completa bien y con la tecla de inicio pues ustedes van a volver este a lo que es este su escritorio de acuerdo ok pero por el momento vayan siguiendo estos pasos y no vayan tocando cualquier otra cosa en renderizar pero en fps lo ponemos hasta el tope sin límite para que nuestra compu pueda utilizar este más o menos la fluidez de la cual pueda acaparar no sea el rendimiento a casi recomiendo este dependiendo al rendimiento de tu computadora lo bajes o lo subas de acuerdo normalmente yo lo pongo en 8 o algunas veces me lo que hoy me lo pongo en 15 ya como máximos aquí ya dependiendo la computadora cada uno si tienes una súper computadora altamente gamer chat de gama súper alta pues hombre ya déjalo aquí ya si eres de las computadoras pues que apenas te corre que se yo el windows el windows xp pues hombre este por aquí o por aquí sabes pero normalmente yo lo recomiendo aquí chicos y en 8 en 9 en 10 por ahí vale lo pongo en 8 le doy clic en hecho hecho y cerramos el mantra muy bien una vez cerrado el minecraft chicos hay que buscar esto uno de estos tres archivos se llama forge si el force que es lo que vamos a hacer con el force con el force vamos a instalar lo que son los mod chicos y para que para que se nos abra una carpeta pero para que se nos abra una carpeta de las cuales nosotros buscamos luego chicos lo que es el force para que a nosotros se nos abra la carpeta o digamos que podamos instalar carpetas dentro de nuestro archivo minecraft bien para que nosotros podamos instalar mods he de decir lo siguiente de acuerdo el minecraft que estoy este digamos ayudándoles a cómo instalárselo ahora es si es que tú no tienes la carpeta de minecraft cómo vemos eso y nosotros damos windows r que es el teclado escribimos esto que es app porcentaje app data porcentaje damos clic en aceptar si tú no tienes esta carpeta pues siguiendo mis pasos no vas a tener ningún inconveniente de acuerdo y porque aquí te estoy enseñando a cómo descargar todo y también cómo tener el force pero si tú ya tienes digamos esté instalado el minecraft de acuerdo y solamente quieres este instalarte lo que son los mods te recomiendo que vayas a la descripción del vídeo y ahí abajo en la descripción del vídeo te voy a mencionar solamente cómo este poner el mod de tectopia así de manera rápida este es para la gente que lo quiere instalar de manera completa y también este también tiene la posibilidad de que no tengan errores sí ok hacemos doble clic acá en force y una vez hecho esto chicos doble clic así tal cual como es como les sale esta este menú lo dejan ustedes sólo dan clic acá en aceptar uy que la voz que la voz se me va ok una vez hecho doble clic chicos les va a salir este menú ustedes dan clic acá en aceptar y tenemos que esperar a que se descarguen los archivos que bueno obviamente se abrirá nuestra carpeta de minecraft de acuerdo ahí nosotros este obviamente vamos a tener que ver es más es que se les aparece algo así como esto force y parece como una especie de documento de texto no se preocupen sí una vez terminó la instalación que dice acá finish it o sea terminado finalizado acá les dice satisfactoriamente que fue instalada que fue instalado el force no ustedes dan clic en aceptar bien ya podemos agarrar estos dos perdón no podemos todavía borrar estos dos otra vez abrimos nuestro minecraft bien y en esta ocasión este se acuerdan que nosotros fuimos habíamos ido acá a la parte de instalaciones no y habíamos este puesto la 1.12.2 acá en crear pues automáticamente una vez que te instales force te va a aparecer acá en tu lista desplegable force o así también no estas letras pero recuerda que tenga que aparecer la palabra force una vez que veas que es 1.12 force te das clic en jugar y qué es lo que va a hacer ahí con el minecraft el minecraft lo que va a hacer es descargar las librerías restantes o los archivos correspondientes para que tu minecraft digamos este pueda aceptar mods obviamente vamos a esperar a que cargue una vez cargado le vamos a volver a cerrar sí pero porque este megas porque nosotros vamos a colocar mods y los mod chicos no van a funcionar si es que el juego está en curso tenemos que cerrar tenemos que poner los mods y nuevamente abrirlo para que lo detecte de acuerdo así es el minecraft y nosotros hacemos clic acá en cerrar chicos ya lo hemos abierto porque porque ya se instaló el force ahora sí podemos estos dos archivos llevarlo a la basura porque estos archivos se van a crear o sea si tú le instalas el force se te va a crear este archivo de texto así todo lo que dice force nosotros lo borramos de acuerdo lo muevo lo movemos a la capa a la papelera de reciclaje lo eliminamos y ahora sí chicos estos dos archivos lo vamos a mover ahora sí windows más r bien porcentaje app data porcentaje aceptar vamos a desmaximizar ok que nos quede así bien ya con esto nosotros lo podemos movilizar también no damos clic acá doble clic acá donde dice punto minicraft nos vamos acá la carpeta de mods si a pesar de que tú te hayas instalado lo que es el force aunque dudo mucho lo dudo demasiado no te aparece esta carpeta tú solamente le das clic acá en nuevo y pones mods así como está en minúscula si da sobre clic acá en mods y bueno el optify y el tectopia lo arrastramos chicos lo colocamos ahí cuando cerramos bien actualizamos muy bien y nuevamente y esta vez abrimos lo que chicos minecraft otra vez de acuerdo y en esta ocasión si ya nos debe este funcional lo que es este el tectopia de acuerdo ahora mismo no ha instalado los otros este archivos como el je y los mods que yo utilizo de acuerdo no se preocupen solamente es algo rápido para cómo instalarnos nosotros lo que es el tectopia muy bien entonces esperamos chicos esta ya la nueva interfaz cuando nosotros ya tenemos lo que es el force el force encarga ya de leer todos los mods que tenemos vamos a maximizar un rato de acuerdo como si estuviéramos en el juego y en esta ocasión chicos vemos acá que nos dice force no force y tenemos seis mods acá nos aparece este nuevo desplegable desplegable yo lo llamo así o botones como quieran llamarlo donde ya nos dice que que este perdón que este mods nosotros tenemos y bueno en esta ocasión no me está sonando no me está sonando el minecraft no sé por qué pero si es que no les suena vayan acá al apartado de opciones vayan a idioma y muevan un momento lo que es en la parte idioma porque alguna vez se suele ponerse así el minecraft un poco loco voy a escoger español méxico y no me voy a quedar con el español méxico si solamente es para que el minecraft te pueda sonar de acuerdo voy a colocar otra vez español españa bien ahora sí empieza a sonar no ahora sí empezó a sonar ok vamos aquí clic un jugador crear un mundo nuevo vamos a ponerle obviamente este creativo voy a ponerle un mundo plano de acuerdo voy a crear y pues nada de esta manera ya debe estar funcionando de manera correcta chicos lo que es el tectopia es más acá siempre en tectopia nos va a aparecer este libro o que había aparecido en la skin de alexa muy bien y acá chicos pues nosotros podemos ver miren damos clic acá con el libro que nos aparece acá te menciona bienvenido a tectopia ta 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 si quieres tú ya lo lees ahí en todo inglés y si tú quieres pues aprender más te dejan este la página web ahí para que tú este des clic aunque no perdón deberían dar una página web interesante getting started ok ok le damos clic en hecho y bueno no me he instalado como les digo chicos el j o si no aparecería acá este los los items pero no hay problema en cuanto a lo que es tectopia y normalmente creo que los archivos perdón perdón los archivos no los ítems esto por ejemplo creo que pertenece a lo que es si esto pertenece a tectopia los los ítems chicos este acá por ejemplo este es de tectopia también uy ahí hay de ranchero o era acá no a cierto cierto había esta especie de bug que a pesar de que era como ranchero este se te se te bugeaba sí 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 ahora me acuerdo muy bien había había los siguientes chicos que tenía este tectopia aquí están en este apartado donde dice objetos varios ustedes este van a hacer clic allí y acá pues vamos a poder ver este los cubículos que son este normalmente para las casas perdón los cuadros que son para casas y los este los circulares son para que nosotros nos acerquemos algún aldeano y le podamos este dar digamos alguna profesión no bien perfecto vamos a colocar acá la puerta y luego chicos vamos a colocar nuestro marco si arriba el ayuntamiento y empezó a brillar y qué es lo que va a pasar adentro pues adentro va a pasar que no se van a tener que es paunear este uno que va a ser el arquitecto y el otro que va a ser el tradesman que es este ahí están que es va a ser este básicamente la persona que nos va a atravesar profesiones no bien una vez hecho esto pues podemos ingresar y aquí pues qué es lo que nos va a dar este el arquitecto y el tradesman para dar este cositas para comenzar no dos profesiones uno va a ser este leñador otro va a ser de farmeador una casa donde vamos a poder colocar a dos personas no y este el storage no sólo que vamos si queremos seguir trayendo o queremos más profesiones con el tradesman pueden obtener más profesiones pero si les va a costar un montón de esmeralda de acuerdo pero vale la pena y con el arquitecto pues obviamente vamos a poder comprar este digamos los post o también conocido como las edificaciones o sea las edificaciones tenemos que hacerlo pero esto de los pods o sea como estos cuadritos rectangulares que brillan por ejemplo en este caso del ayuntamiento eso sí tenemos que colocarlo sí y eso es todo chicos espero que les haya gustado en cuanto a lo que como instalarse lo que es tectopia si hay algún comentario alguna duda escríbamelo y muchas gracias por haber estado hasta aquí que tengan un bonito día chicos